Este temita Cumbia, 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 cumbia Tienes que llamarme pa' venir a verte Porque ya no hablaba pa' venirte a ver Sabes que en mi juicio no puedo expresarte Y siempre soñé que tú eras mi querer Llego a una cantina y pedí un piscina Luego una a otra me cambié el rol Me salí contento ya a doblar la esquina No vas a creer que me faltó el balón Llegué enojado y pedí un piscina Primero derecho, luego polimón Quince margaritas, siete salvadores Siete cubos en hielo con tequileron Así, 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 así A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Eso Junto a los rancheros de Cañete Este lindo temita De tequileron Así, 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 así Chiquita, 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 chiquita Un ritmo, y sabor Y como, como dice Tuve que llamarme pa' venir a verte Porque ya no hablaba pa' venirte a ver Sabes que mi juicio no puedo expresarte Y siempre soñé que tú eras mi querer Llegó una cantina y pedí un tequila Luego una otra le cambié el rol Me salí con testo y he doblado la esquina No vas a creer que me faltó el valor Llegué el bocado y pedí un tequila Primero derecho, luego colmón Quince margaritas, siete salvadores Siete cubanielos competibles Pero como, pero como zumba Así, 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 así Oye, oye, oye Rico Échale con palo Rico Así, 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 así Sabor, 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 sabor ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Oh, vale!